31 de la mañana y seguimos hablando también de la salud y de el viacruces que tienen que atravesar los usuarios para acceder a sus medicamentos. Pero la superintendencia de salud ha puesto la lupa a estos dispensarios y visitó uno de estos puntos para entender por qué una persona que llega a las 3, 4, 5 de la mañana a hacer fila no recibe sus medicamentos. De inmediato con Juan David para que nos entregue más información. Juan David, lo escuchamos. Son graves hallazgos los cuales ha encontrado en este momento la superintendencia nacional de salud en uno de los puntos en que se entrega uno de los dispensarios de medicamentos aquí en la localidad de Suba. Estamos específicamente en Centro Suba. Les contamos a nuestros televidentes, esto está lleno de pacientes en este momento que están a la espera de que se les entregue sus medicamentos. Pero los graves hallazgos nos los va a contar específicamente el superintendente. Algo muy importante que les cuento a nuestros televidentes. Entonces, llegan los pacientes a reclamar esos medicamentos y les dicen que no hay. Pero lo que dice el superintendente es que ya han encontrado a personas que sí está el medicamento. Uno de ellos es este señor. Venga, le pregunto por acá a su merced. ¿Cómo me le va? Muy buenos días. Estamos en directo. Oiga, le dijeron a usted que no había medicamento. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? La verdad, no sé por qué, pero ya llevo un mes y medio por esta crema. Y no sé por qué. ¿Qué crema? Venga, y verá, les muestro. Me dijeron. No la di la crema. Y acabaron de buscarla y apareció. Por arte de magia apareció. Por arte de magia, la de apareció. Imagínese la situación. ¿Cuánto llevaba usted buscando la crema? Llevo 45 días pidiendo esa cosa. O sea, ya para la próxima semana ya no me dan, ya la fórmula me la iban a borrar porque había plazo hasta el 2 de septiembre. Iba a vencer esa fórmula. O sea, que ya la otra semana. El lunes ya no había droga. Y lo que sí me dijeron, por esta, que no, que entonces que se la cambien allá en el médico. Que el médico la cambiara. O sea, que le cambiara la... La fórmula que me dieron. Imagínese, imagínese la situación. Como él, son muchas las personas. Venga, le vamos a preguntar por acá al Superintendente Nacional de Salud. Esos hallazgos, lo que han encontrado. Esa crema que ustedes estaban viendo ahí, que llevaba el vecino ya varios días y que no se la han encontrado. Superintendente. Muy buenos días, Superintendente. Acabamos de escuchar a uno de los pacientes. Una crema que no se la habían encontrado ya entregado ya hace dos meses. Nos dijo, por arte de magia, se la entregaron. ¿Qué han encontrado esos graves hallazgos que ustedes encontraron en este momento? Eso no es nada, se la iban a negar. Si no es porque nosotros nos metemos y la buscamos y encontramos que efectivamente está, se la niegan. No se la entregan al paciente. Hay muchas irregularidades en este tipo de puntos de atención. Lo primero, hacen a la gente madrugar desde las cuatro y media de la mañana, cinco de la mañana. Porque la forma de entrar acá es cuando se abren las puertas, se entregan fichos. No hay ningún tipo de selección de pacientes. Es decir, no hay una priorización para pacientes de la tercera edad, para pacientes con discapacidad, para pacientes que tengan niños de brazos o niños menores y que tengan una necesidad de una atención prioritaria para mujeres embarazadas. No hay ese tipo de priorización. Nos encontramos con distintas dificultades. Lo primero, que no hay un inventario. Es decir, no saben ni siquiera qué medicamentos tienen acá. No hay un presupuesto, no hay una planeación. Si saben que hay una señora que nos pasó acá, que lleva cuatro años viniendo acá a recoger el mismo medicamento para la atención arterial, ¿cómo es posible que mes a mes le digan que no encuentran el medicamento? Un medicamento que no tiene desabastecimiento en el país. Y lo que hemos encontrado que es aún más grave, muy grave. Muchas de las moléculas que están negando hoy acá, están diciendo por lo menos el acetaminofem, no lo hay. Que no está desabastecido por el INVIMA, que no tiene ni siquiera una nota de monitoreo por el INVIMA. Lo que pasa es que no lo entregan porque la EPS tiene contratada una sola marca. Y mandan a los pacientes muchas veces a decirle, vaya que el médico le reformule, porque le tiene que formular la única marca que nosotros tenemos acá para podérselo entregar. Entonces, teniendo el medicamento acá, como no es la misma marca que está formulando el médico, la que tienen acá, entonces no entregan el medicamento. Y eso no tiene ninguna razón de ser. Sí, superintendente, ¿están haciendo ustedes visitas en este momento? Vimos que realizaron una visita en Bucaramanga, encontraron también. Pero acá en Bogotá es lo más, digamos que terrible, podríamos decir, que encontraron. El mismo vecino nos lo explicaba ahorita. Van a estar realizando esas inspecciones en los demás, no sé, Audifarma, Cruz Verde, otros que también aquí en la Río de Bogotá hemos denunciado también. Los mismos vecinos se han denunciado. Sí, efectivamente nos toca. Sí, ya hemos estado haciendo este tipo de visitas, ya estamos haciendo este tipo de auditorías. Por primera vez, hay que decirlo, en este gobierno se está verificando la función de los operadores logísticos y gestores farmacéuticos. Pero si nos toca estar como policías encima de cada una de las entidades verificando que las cosas funcionen, pues lo vamos a hacer. Porque no es posible que estén jugando con la vida, con la salud de las personas y fuera de eso diciendo mentiras acerca de lo que está pasando con los medicamentos en el país. Imagínense la situación que está ocurriendo en este instante aquí en Bogotá. No hay desabastecimiento de medicamentos, como ustedes escuchaban decir al superintendente de cierto tipo de medicamentos. Pero ¿qué es lo que están haciendo los dispensarios? Como lo decía él, se los niegan al paciente. Están en este momento aquí en la localidad de Suba realizando toda esa inspección, esa vigilancia para poder responderle a cada uno de los ciudadanos. Situación a esta hora de la mañana aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.